Ustedes dijeron que me llevaban a Parquiza, ¿para dónde me llevo? Parquiza, un poco corto ¡Abaja de la dictadura! ¡Los odio! No es justo que ustedes metan a una mujer presa para pensar diferente Ustedes tampoco tienen comida, medicina para sus hijos Ustedes tampoco tienen nada ¿Por qué me llevan presa? ¡Abaja de la dictadura! ¿Por qué tienen que hacer un registro de esa manera? ¿Por qué? Yo lo único que hago es pensar diferente Ayudar al que no tiene Ustedes son unos asesinos delincuentes ¿Dónde se van a meter cuando esto se caiga, que le falta poco? ¿Dónde? ¡Abaja de la dictadura! ¡Me están metiendo presa por pensar diferente! ¡Asesinos! ¡Delincuentes! ¡Mafiosos! ¡Ladrones!